Para mí una vez más es un privilegio compartir con ustedes la segunda enseñanza de esta gran fiesta de la iglesia Fiesta del amor, fiesta de Pentecostés y esta segunda enseñanza hemos querido titularla Renovados por el Espíritu, para los que no estaban esta mañana rápidamente voy a hacer un resumencito de lo que dijimos Esta mañana dijimos que queremos y necesitamos una iglesia renovada por el Espíritu Santo Dijimos que esta iglesia necesitaba o necesita de la fuerza del cielo para seguir caminando Y que para que eso sea posible se necesitan varias cosas, dijimos que lo primero que necesitamos precisamente es tener una clave de fiesta Y que nuestra vida sea clave de fiesta, después dijimos que nuestra vida, esa vida que vive en fiesta tiene que vivir en clave de regalos Y que Dios nos da regalos y que nosotros también le damos regalos a Dios Después dijimos que precisamente es necesario vivir en comunidad y que para vivir en comunidad es necesario tratar al otro como el hermano También dijimos después de hablar de la comunidad y de la familia y de la fraternidad Dijimos que para poder vivir en clave de Pentecostés es necesario hermanos míos insistimos y dijimos Que era muy importante ponernos el vestido de la gracia y por último dijimos que era importantísimo participar de esta fiesta Esencialmente eso fue lo que dije o no Muy bien, se desatrasaron los que llegaron tarde Pero ahora vamos a hablar ya no solo de esta iglesia de Sonsón Río Negro Sino que vamos a hablar de como nosotros vivimos y debemos vivir la gracia de Pentecostés Como vivir en un Pentecostés constante en nuestra existencia Como ser renovados por el Espíritu de Dios que nos permite caminar en amor y en alegría Y voy a hablar de cinco cosas esencialmente que van a iluminar la reflexión de esta tarde Pero antes de empezar yo le voy a invitar para que haga una obra de caridad Mire a la persona que está a su lado sin asustarse En todos está el rostro de Jesús Ahora mírelo y descubra a Jesús en su hermano En todos está créanme Desde aquí incluso yo veo que algunos tienen una cara tierna y dulce Tienen cara de niño Jesús Otros tienen cara de niño Jesús a los 12 años Tienen cara como de perdidos Otros se ven grandes y fuertes Se ven como Jesús obrero Y la gran mayoría parecen a Jesús en la cruz Porque dice el texto de Isaías No tenía figura humana No pero es En todos está el rostro de Jesús Así que mire a la persona que está a su lado Porque le voy a entregar una misión Durante el próximo rato que vamos a estar aquí Llegará una tentación Con este frío después de almorzar Será la tentación Decían los monjes El demonio del mediodía El sueño Y está la tentación de que empiecen a decir a todo que sí Yo le pido su misión Durante los próximos minutos Es que por ningún motivo deje de dormir A la persona que está al lado Se vale que la pellizque es pecado venial Ahora si se duermen los dos Por favor no ronquen muy duro Porque entonces me despiertan a mí Bueno vamos a tratar entonces Sin más preámbulos De recorrer este camino juntos De cómo vivir una vida en el espíritu Es la síntesis de esta enseñanza Cómo vivir una vida en el espíritu Cómo ser renovado por la fuerza del cielo Cómo aprender a caminar de las manos de Dios Dirigido por el Espíritu Santo Cómo, cómo hacerlo Cómo hacerlo Esta mañana hablamos más bien del qué El qué de Pentecostés El qué que es fiesta El qué que son regalos El qué que es fraternidad y que es familia El qué donde debo participar Pero ahora vamos a hablar de cómo lo hacemos Cómo vivir una vida en el espíritu Cinco puntos entonces para vivir esa vida en el espíritu Lo primero que les propongo como reflexión Es para vivir una vida en el espíritu Paso number one Paso número uno El paso número uno para tener una vida en el espíritu Escúcheme bien Es Sé tú mismo Sé tú mismo Hermanos míos lo primero que Dios quiere de nosotros Es que seamos nosotros mismos A veces pensamos que porque estamos en la iglesia Tenemos que empezar a comportarnos como ángeles Si Dios hubiese querido ángeles Hubiese creado ángeles Ahora no estoy diciendo que ser tú mismo Es que sigas siendo malgeniado Grosero que mientas Que mientas por todo No ser tú mismo Es descubrir realmente tu esencia Que fuiste creado por Dios Y para Dios Y entonces fuiste creado Bueno Santo Fuiste creado feliz Para aprender a tener una vida en el espíritu Lo primero que tengo que hacer Se lo digo rápidamente Pero después se lo voy a decir despacio Lo primero que usted tiene que hacer es Sé tú mismo Sé tú mismo Créanme hermanos míos A veces en nuestras comunidades Empiezan a haber exigencias Como si fuéramos ángeles No Dios quiere que seas tú Tú mismo Hago un paréntesis pequeñito Todos los que estamos en la iglesia Tenemos que confrontar Esta realidad Que a veces se vuelve una debilidad Y es precisamente Eh hombre este señor Los hombres yo siempre lo he dicho Son muy Bien Cuando uno va a la iglesia Como uno es uno mismo Y es difícil ser uno mismo En la casa A veces nos empiezan a chantajear Y nos dicen cosas como estas A usted De que le sirve Que mantiene ahí aplaudiendo Detrás del cura Que va a misa Y viene aquí Y sigue lo mismo Cuántas veces nos han dicho Eso en la casa Yo le tengo la respuesta Cuando usted le digan eso En la casa Sin pelear Con una sonrisa en el rostro Con mucho amor Responda Agradece Que voy Porque Espera y verá Agradece que voy Porque si yendo Soy como soy Imagínate que no fuera Excelente respuesta Si así Yendo Soy como soy Como sería Si no fuera Entonces lo primero Que tenemos que hacer Para tener una vida En el espíritu Es ser nosotros mismos Pero Como descubro Realmente Quien soy yo Como descubro Realmente Cuál es mi identidad Sencillo Muchachos Muchachas Para descubrir Quien es usted Parezcase Todos los días Más a Jesús Porque fuimos creados A su imagen Y semejanza Por él Fuimos creados Usted quiere saber Esencialmente Quien es Entonces Contémplelo a él Y empiece A imitarlo a él Porque entre más Lo imite Más descubrirá Quien es usted En su esencia Cuando les digo Entonces Que para tener Una vida en el espíritu Es necesario Ser nosotros mismos Lo que les estoy diciendo Es sean Otros Cristos Sean Otros Cristos La ley Del cristiano Es esta Antes de actuar Siempre pregunto Jesús Y tú Que harías Frente a esta Situación Y tú Como le Responderías Aquella señora Que está criticando Y hablando mal De mí Hermanos Míos La justicia Cristiana No consiste En darle A cada quien Lo que se merece Sino lo que necesita Eso es lo que nos enseña Jesús Es el modo Como Jesús actúa Porque que nos enseña El mundo de hoy Si allá afuera Usted no lo saluda A alguien Usted que tiene que hacer Pues yo tampoco Lo saludo Si alguien habla mal De usted Pues yo también Hablo mal Mal de ese desgraciadito Si es que Ese me volea el pelo Esa me volea el pelo Yo también le voleo el pelo Eso es lo que enseña El mundo Pero Jesús Nos está pidiendo Que seamos otros cristos Y entonces Lo que la otra persona Tal vez lo que necesitas Cuando no me saluda Es que yo le sonríe Y la ame Tal vez lo que la otra persona Está necesitando Cuando se enoja Y cuando me critique Es que yo ore por ella Hermanos míos Ser cristiano Es ser incontradicción Del mundo Y la esencia De un cristiano Es vivir en la clave Del amor Como les decía Esta mañana Porque precisamente Ser cristiano A veces ni siquiera Es hacer muchas cosas Ni siquiera hablar O decir muchos discursos Ser cristiano Es aprender a amar Es ser otro Cristo El mundo de hoy Necesita cristianos Que se parezcan a Jesús Necesita cristianos Que no solo digan Y levanten las manos Y aplaudan Cuando un predicador Muy simpático Y muy lindo Como el que les habla No es suficiente Con llegar Venir y aplaudir Si yo Si la iglesia Necesitara aplausos Entonces contrataría Focas Que están aplaudiendo Todo el tiempo El mundo de hoy Necesita cristianos Que se parezcan a Cristo Que se parezcan a Jesús Como vives tu vida Como estás viviendo Tu vida Cuando las demás Personas allá afuera Te miren Te miran Ven a Jesús Cuando las demás Personas Te saludan En tu sonrisa En tus abrazos En tu caridad Ven a Jesús Créanme El mundo Está lleno De reflexiones El mundo Está lleno De predicadores Al mundo Aunque me quede yo Sin trabajo Le sobran Personas que hablan De Dios Créanme El mundo de hoy Necesita más bien Personas Que se atrevan a amar Que se atrevan A ser otros Cristos A orar Por los que los persiguen A amar Aquellos que incluso Nos dan la espalda Sé tú mismo Es ser Cristo El Cristo El Cristo Que amó Y oró Por los que lo perseguían El Cristo Que bendijo A los que le maldecían Que fácil Es vivir Como vive el mundo No saludamos Porque no nos saludan Criticamos Porque nos critican Odiamos Porque nos odian Pues que no sea así Entre ustedes Que no sea así Entre ustedes La vida En el espíritu Es aprender A amar Contra corriente Insistí esta mañana Pero de una manera práctica Es precisamente Amando Incluso aquel Que me ha hecho daño En el evangelio de Juan En el capítulo 13 Se nos habla Se nos relata El lavatorio de los pies Y el texto Empieza diciendo Cuando llegó su hora Jesús Amó a los suyos Y los amó Hasta el extremo Inmediatamente después Versículo siguiente Empieza a hablar De Judas Porque Jesús Sabía Que Judas Lo iba a entregar En el evangelio de Juan Y también Le lava los pies Que es ser cristiano Es aprender A lavar los pies De aquel Que incluso Me ha hecho daño Ser cristiano Es aprender A tender la mano A aquel Que incluso Habla mal De mí Si no Que gracia tiene Hasta los paganos Saludan Dice la palabra De Dios Hasta los paganos Saludan A los que Los saludan Aman A los que Los aman Que tanto Amas Al que Te ha hecho Daño Que tanto Amas A la vecina Que habla Mal de ti Ya oras Por ella Primer paso Para vivir una vida En el espíritu Renovados Precisamente Para ser renovados Por el amor Para ser renovados Por el espíritu Santo Paso número uno Se lo acabo de decir Pero se lo repito Paso número uno Sé tú mismo Que no es otra cosa Que ser Cristo Paso número dos El paso número dos El paso número dos Tiene que ver Con ser espirituales No sólo es suficiente Con que seas tú mismo Sino Que si realmente Quieres vivir una vida En el espíritu Sé espiritual Pero que significa Ser espiritual Padre Espiritual es precisamente Flagelarme Con una media velada Y un gato adentro Debe ser doloroso No Ser espiritual A veces confundimos Las cosas Y los términos Pensamos que una persona Espiritual Es la que camina así No Eso se llama Escoliosis Y es un problema En la columna Ser espiritual Claro que sí Es tener una vida De oración Pero sobre todo Ser espiritual Es tener una vida En movimiento La espiritualidad Es movimiento La vida espiritual Es movimiento Desde que La historia De fe La historia De la salvación Inicia Inicia con movimiento Abraham Un ancianito De más de 80 años Jubilado Ya pues Descansando En su casa Dios lo llama Lo llama Para qué Para que se mueva Nos vamos de aquí Y se hace Profundamente espiritual Y es profunda Y es el padre De la fe Porque se mueve La espiritualidad Entonces no es Quietud Ser profundamente espiritual No es otra cosa Que dejarme guiar Por el espíritu Y eso es Moverme Necesitamos Cristianos Espirituales Es decir Que se muevan Claro Contemplan Al Señor En la oración Viven De la oración Y del contacto Con Él Y por eso No permanecen Indiferentes Ante la realidad Del mundo Cuando Tengo la gracia De ir Donde las hermanitas De claustro Que tienen Una vida Contemplativa Si alguien Cuando ellas Llegan Cuando nos Saludamos Yo siempre veo Que no se pueden Quedar como Quietas Hay movimiento En su En su rostro Hay sonrisas Las hermanas Que están aquí Que viven De la oración Saben de qué Les estoy hablando Cuando uno Se encuentra Con el Señor Uno inmediatamente Se mueve Se mueve Interiormente Y hace que las Demás personas Se muevan Por eso el mundo De hoy Necesita Personas Espirituales Porque Lastimosamente Muchos de nosotros Somos muy acomodados Nos acomodamos Nos acomodamos Y la vida espiritual Es precisamente eso Desacomodarse Pero uno es muy acomodado Y por eso es que es muy fácil Seguir a Dios Cuando a uno Todo le sale bien Para ser profundamente Espiritual también Hermanos míos Además del movimiento Antes del movimiento Es necesario Escuchar Si algo le cuesta Al ser humano Es escuchar A todos nos encanta Hablar Empezando por el Que está al frente Habla Si yo me voy De aquí Ponga cuidado Tomo un bus De aquí De Río Negro A Medellín Y voy con una señora Que no conozco Al lado La señora me mira Voy que voy de negro Soy padrecito Y me dice Padre ¿Qué hora es? Hija Son Las 2 y 40 Padre ¿Y para dónde va? No pues voy Para Medellín Imagínate Voy Tengo una misa Y la señora Y la señora dice Ay padre Yo también Voy para donde Una hija Esa hija No se ha casado Rece por ella Se llama Magnolia Magnolia Tiene tres hijos Siempre fue muy rebelde Yo siempre la invité A misa Pero Magnolia No quería Y ahora vea Ella ya dice Que no El esposo Pues también Es como Como malito Se llama Joaquín Joaquín Tiene tres hermanos Llegamos a Medellín Y yo conozco La historia De la señora Nos despedimos Y todo De pico Y le digo Te escribo Por Whatsapp A nos Nos encanta Hablar Pero para ser Espirituales Hay que aprender A escuchar Los carismáticos Los que somos Carismáticos A veces Nos cuesta Un poquito eso Y entonces Cuando nos levantamos Nos cuesta Nos cuesta Precisamente Para ser espirituales Primero escuchar Al Señor Y oramos Más o menos Así Como oramos Nos ponemos De rodillas En la mañana Y empezamos La oración Diciendo Señor En este día Te alabo Te bendigo Te glorifico Y te ensalzo Por todo lo que me das Señor Tú eres bueno Poderoso Y grande Y misericordioso Cómo no alabarte Cómo no bendecirte Cómo no exaltarte Señor Si tu misericordia Siempre me acompaña Hoy te doy gracias Señor por la vida Te doy gracias Por mi familia Te doy gracias Por mi esposo Señor Bendice a todas Las personas Que sufren Especialmente A mi párroco Que es muy mal geniado Bendice a mi esposo Señor Tú sabes El genio que tiene Si quieres Llévatelo Señor Yo no puedo ser viuda Te lo entrego Te bendigo Te glorifico Te ensalzo Hoy más que nunca Señor Te pido perdón Por todos mis pecados Tú sabes que soy egoísta Te entrego también Señor a mi vecina Que tiene una lengua Que puede comorgar Desde el atrio Bendísela Señor Ilumínalo Elimínala Te entrego Señor También todas las dificultades Que tiene todos los enfermitos Del mundo Señor Cómo no alabarte Bendecirte Y te vuelvo a pedir perdón Señor Tú sabes Ven Espíritu Santo Ayúdame Ilumíname Espíritu Santo Lléname de tus dones Y tus carismas Salta a la baranda Salta a la baranda Espíritu Santo de Dios Hoy te alabo Te bendigo Te glorifico Hoy más que nunca Señor Me abandono en tus manos Y te pido por la paz del mundo También Señor Te pido por la intercesión De mamita María Mamita María Tú que eres madre del cielo Y madre del Redentor También eres madre mía Me pongo bajo tu manto Madrecita del cielo Te pido que me entregues a Jesús Y te pido que Jesús Me ilumine mamita Enséñame a amarlo Con todas mis fuerzas Y con todo mi corazón Como no alabarte Y glorificarte Y exaltarte Señor Hoy más que nunca Amén Uy que oración carismática Alabanza Acción de gracias Intercesión Pidió perdón Espíritu Santo Pero que le faltó Escuchar a Dios Alábelo Glorifíquelo Claro Pero esa es la respuesta Después de escucharlo Ser espirituales Es aprender a escuchar La base de la obediencia Y del movimiento Que les decía Hace un instante Es el oír Obedire Del latino Obedire Obedecer Viene de oír Como cuando uno era niño Y la mamá le decía No se suba ahí Que se pum Y la mamá le decía Es que no me escucha La desobediencia Es no escuchar Para ser espirituales Tenemos que escuchar Ser espirituales Es estar en movimiento Pero según el querer De Dios Según el querer De Dios Que tanto escuchas A Dios en tu oración Que tanto escuchas A Dios en tu oración Que tanto escuchas A Dios en la vida cotidiana Dios te habla Tienes que estar atento En la cotidianidad En los acontecimientos En los acontecimientos Hace un tiempo Yo viví Tuve la gracia De vivir en Roma Unos añitos Y viajaba A predicar Con frecuencia Y me invitaron A un congreso De jóvenes En Estados Unidos Y el tema Y el tema era Esencialmente La idea De la enseñanza Que di era Tenemos que aprender A ver como Jesús ve Mira como Jesús mira La mirada de Jesús Era el tema de fondo Y recuerdo Que yo les decía A aquellos jóvenes Jóvenes Hoy más que nunca Necesitamos cristianos Que miren Con la mirada De Dios Que es mirada De amor Que es mirada De misericordia Que es mirada Me tiré una predicación Que yo terminé diciendo Eh como hablé De bonito hoy Vanidoso Y entonces Regresaba a Roma Y hacía escala En París En París Y estaba haciendo Seguridad otra vez Para ya tomar Mi vuelito a Roma Y estoy ahí Y mientras estoy Haciendo fila Hay un jovencito Vestido de negro Lleno de tatuajes Con piercing Hasta en los piercing Que me miraba Las miradas Se sienten Las mujeres Saben más De esto Que los hombres Uno sabe Cuando alguien Lo está mirando Fijamente Y yo veía Que él me miraba Y hacía una semana Un compañero en Roma Una persona Más o menos Con esas características Le había insultado A un sacerdote amigo Y le había escupido Y entonces Yo miraba a este Y dije Este me va a insultar Este me va a insultar Yo pasé seguridad Y él también Y yo empecé Entonces a caminar Rápido Y él empezó A caminar rápido Y yo empecé A correr Como que si me Dejara el vuelo Y él empezó A correr Y en ese instante Lo único que a mí Se me ocurrió Decir fue Señor En tus manos Encomiendo Mi espíritu Pero yo Estaba tan nervioso Que yo ya no sabía Ni por qué puerta Salía Y entonces Me tuve que detener Frente a una pantallita Para ver cuál era La puerta de salida De mi vuelo Yo me detengo Y él se detiene Y en ese instante Lo único que pude decir Fue Todo Se ha Consumado Y entonces Él me dice Me dice Disculpe Disculpe Señor Es usted Un sacerdote Yo iba así Vestido de negro Con el clériman Era junio Julio Verano Me acuerdo Si hubiese sido Octubre Yo les aseguro Que le hubiese dicho No Halloween Pero era Era verano Entonces me tocó Decir Oui Monsieur Por quoi Si señor Por qué Y él me dice Es que desde La fila de seguridad Yo lo estaba mirando En serio Si padre Y usted empezó A correr Y yo empecé A ir detrás De usted No se dio cuenta No Y menos mal Se detuvo Y entonces Me dice Padre Es que lo estaba Persiguiendo Porque siempre Siempre yo soñé Con un viaje Ese viaje Con el que siempre Soñé Desde que era Niño Dios Me lo concede Hoy Hoy empieza Mi viaje Y para mí Es una alegría Inmensa Que antes De subirme Al avión Un sacerdote Me dé La bendición Padre Me bendice El joven Se pone Se pone Se pone de rodillas La imagen Es preciosa Estamos en el aeropuerto Más famoso De toda Francia El Chag De Gaulle Hay un jovencito Vestido de negro Con tatuajes Hasta en los tatuajes Con piercing Hasta en los piercing De rodillas Y un cura Incrédulo Que salía Corriendo Que trata De darle La bendición Y cuando le voy A dar la bendición Siento que Dios Me habla Y me dice Te gastaste Un fin de semana En Estados Unidos Diciendo Que debíamos Ver Con mi mirada Y te pongo Al primer jovencito Para que lo mires Con mis ojos Y sales corriendo De eso se trata De eso se trata Ser espiritual Es aprender A escuchar A Dios En lo sencillo En la cotidianidad En la cotidianidad Todos hemos tenido Experiencia De escucha De Dios A la luz De la palabra A veces uno Va a la misa Y el evangelio La primera lectura Son una respuesta De Dios A uno Otras veces En oración Abrimos la Biblia Con respeto Leemos Y Dios Nos habla Ahora cuidado Con eso Que no se vuelva Eso como Como una adivinanza Porque pueden pasar Estas cosas Empieza usted Se acostumbra Solo a abrir La Biblia Como un oráculo De adivinación No así no Y entonces usted Le dice Señor Háblame En este momento De crisis Lo que diga Tu palabra Yo haré Y usted abre La palabra Y dice Y Judas Se ahorcó Y después Dice Señor Confirma Confirma Y abre La Biblia Y dice Y lo que has De hacer Hazlo pronto Cuidado Cuidado A veces En la oración Claro que Dios Nos habla De una manera Extraordinaria En la palabra Pero no busque Siempre Lo oculto Mi mensaje Es Una persona Espiritual Vive En su cotidianidad Una relación Profunda Con Dios Una relación De amigos Una relación De amor Entonces Si quieres realmente Ser renovado Por la fuerza Del Espíritu Si quieres vivir Una vida En el Espíritu Primero Sé tú mismo Segundo Sé espiritual Tercero Tercero Para vivir Una vida En el Espíritu Lo tercero Que se nos pide Es Trabaja Por el Reino Trabaja Por el Reino Es importante Parecernos A Jesús Es importante Ser espirituales Pero tenemos Que movernos Tiene que ver Un poquito Con el segundo Punto Trabajar Por el Reino Que es Todos los Que estamos Aquí Servimos Para algo No todos Servimos Para todo Pero todos Servimos Para algo Hay que empezar A trabajar Hay que desacomodarse Basta de ir A la iglesia Y simplemente Calentar la banca Por lo menos Sacuda la banca Es decir Todos en la iglesia Hacemos parte De este cuerpo Místico Una vida En el Espíritu Nos lleva A trabajar Por el Reino Padre Pero como hago Yo no sé Hacer mucho Para trabajar Por el Reino Es importante Que descubras Cuáles son Los dones Que Dios Te dio Cuando uno Entra a la iglesia A los grupos A Emaús A los grupos De oración A la renovación Uno siempre Empieza Y cree Que puede Que puede Cantar Y por eso Uno sabe Quienes son Los nuevos En los grupos Que se empiezan A comprometer Porque todos Están en clase De guitarra Después Después se dan Cuenta Que tienen Más ritmo Un coco Rodando Entonces Se tienen Que cambiar Y entonces Ya no sueñan Con la música Sino que sueñan Con predicar Pero después Se dan cuenta Que tampoco Entonces terminan En cuál Que pecado En intercesión Porque en intercesión A nadie le dicen A nadie le dicen Que no puede entrar En música Si en predicación También Pero en intercesión Todos son bienvenidos Para decir Con esto Descubre cuál Es el carisma Que Dios te dio Y empieza A ejercer Ese carisma Los carismas Son regalos Que Dios Nos da Para hacernos Felices Y para hacer Feliz a su iglesia Por eso El gran don Es el espíritu De eso hablé Esta mañana El gran regalo Es el espíritu Pero los carismas Son regalos De Dios Para hacer Feliz a su iglesia Para hacer feliz A la humanidad Si tú No ejerces Los carismas Que Dios te dio Me estás robando Un regalo Me estás robando Un regalo Hay que trabajar Por el reino Y trabajamos Con lo que somos Con lo que tenemos No todos servimos Para todo Insisto Pero si servimos Para algo Alguien tuvo que poner Esa sillita Donde usted está sentado Y créame Que delante de Dios La persona que puso Esa silla Donde los que están Aquí abajo Porque los de arriba Se lo construyeron Hace mucho Pero los que están Aquí Aquí sentaditos El que le puso Esa silla Yo estoy seguro Y convencido Que delante de Dios Hoy tiene más mérito Que yo Que estoy frente A usted hablando ¿Por qué? Porque desde que yo llegué Me han hospedado Súper bien En la casa del obispo Me han dado comida Casi que me la inyectan Ya Me trajeron En un buen carro Fueron por mí Al aeropuerto La gente me abraza Padre tan lindo Ustedes me han aplaudido Mejor dicho Yo ya estoy Más que pago La persona Que puso Esa sillita Ahí Yo no sé Quién fue Dios Sí que sabe Y esa persona A mí ya me pagaron Aquí Con su cariño Y con su amor A esa persona Le espera La vida eterna Así que A moverse A trabajar Si no es predicando No importa Si es poniendo Una silla Hágalo con amor Pero trabaje Por el reino Estamos hasta aquí De católicos Jubilados Católicos Jubilados De jovencitos De 17 18 años De 20 años Es hora De movernos Es hora De trabajar Por el reino Es hora De gritarle Al mundo Con nuestro Testimonio Que vivimos En una iglesia Viva Para vivir Una vida En el espíritu Entonces hasta Ahora he dicho Uno sé tú mismo Es decir Parécete a Jesús Dos Sé profundamente Espiritual Es decir Escucha Y déjate Mover por el espíritu Tres Trabaja por el reino Que no es otra cosa Que ejerce los dones Que Dios te regaló Que son regalos Para la humanidad Regalos Para ser más felices A los otros Cuatro Porque el tiempo Se me va acabando Lo cuarto Para ser Profundamente Espirituales Para dejarnos Renovar Por el espíritu Es Este me encanta Me encanta Cuatro Salva vidas Salva vidas Salva vidas Como así Que salva vidas Padre Salvar vidas No es otra cosa Que evangelizar Con un testimonio Muy sencillito Me van a entender Hace unos dos años Yo iba manejando Hacia el aeropuerto Y recibo una llamada Paréntesis pequeñito Cuando llamen a un cura Y va en su carro No se confiesen Porque públicamente ahí Porque regularmente Hay más gente en el carro Y entonces usted queda en evidencia Pero yo iba solo Menos mal Iba solo manejando Mi celular sonó De un número desconocido Lo cual es muy normal Yo mi número de teléfono Casi no se lo doy a nadie Pero medio Colombia Lo tiene Y entonces contesto Es una mujer Que me llama Llorando Y empieza Como todos los mensajes De Facebook Que recibo Y las llamadas Me dice Padre Usted no me conoce Y porque Tienes mi número ¿Qué? Y entonces Ella estaba llorando Yo no le interrumpí mentiras Y me dice Padre gracias Gracias Padre gracias Usted acaba De salvarme la vida Yo detengo el auto Y miro hacia atrás ¿A quién iba a atropellar? Y Pero no le dije nada Y entonces Ella siguió Y me dijo Padre Padre Yo no sé Yo lo quiero conocer Y le dije Bueno a ver Pero ¿Qué pasó? Me dice Padre ¿Tiene tiempo? Yo le dije No Pero ya me entró curiosidad Y entonces Me dice Mire Padre Yo le voy a contar Le voy a contar Mi historia Ah pero es que El tiempo Se nos acabó aquí también ¿O sigo? Claro Para el chisme Están listos Y entonces Y entonces Yo le dije Bueno contame pues Contame Y me dice Padre Yo he sufrido Toda mi vida De una depresión Profunda Yo soy casada Tengo dos niños Y he sufrido De una depresión Toda mi vida Y hace tres meses Tomé la decisión De quitarme la vida Cuando le digo Que tomé la decisión Toda mi vida Lo pensé Pero hace tres meses Dije No vivo más Y dije Dentro de tres meses Tal fecha Ese día Ese día me quito la vida ¿Por qué tres meses? Le pregunté Y me dijo Porque en estos tres meses Yo quería Hacer las paces Con algunas personas Que tenía problemas Tratar más o menos De dejar la economía No dejar deudas Y en estos tres meses Pensar también Cómo lo iba a hacer Porque pensé mucho Padre Lo primero que pensé Es lo más fácil Es tomarme un veneno Unas pastas Pero después dije Pero si me las tomo Caigo aquí en casa Mis niños Mis niñas Mis hijos llegan Me ven aquí Es demasiado traumático O me pueden hasta salvar Porque bueno Llegan a tiempo Y me hacen ¿Y cómo quedo? No, no Después dije Pero tal vez Si me cuelgo Pero la imagen Damboco es muy Yo tengo afuera Y mis niñas Y entonces Encontré la manera Esta mujer Lo había pensado En serio Me dice Cerca de mi casa Hay un puente Y debajo del puente Pasa una avenida Yo entonces Encontré la solución Dije El día tal Voy a ir al puente Cuando yo vea Venir un bus Un camión Perdón Un camión Porque pasan camiones Yo me tiro del puente Cuando caiga Seguramente Por el golpe Ya voy a quedar muerta Pero si no El bus me atropella Y entonces No me van a dejar Ahí tirada Me tienen que llevar Al hospital Pero ya muerta Y yo le digo Que imaginación A mí no se me había Ocurrido Tan tanto detalle Gracias Por el dato Ella Ella entonces Se calmó Y me dice Padre 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 La fecha La fecha Que puse En el calendario Fue hoy Esta mañana Me levanté Con la decisión Tomada Abracé a mis niños Los besé Los abracé Como nunca Después Le dije a mi esposo Que lo amaba Y como todo hombre Distraído Ni se dio cuenta Simplemente dijo Bueno Lo abracé Ellos se fueron Y me quedé En mi casita Escribiendo la carta La carta Que pensé Durante estos tres meses En esa carta Les decía Que los amaba Y les pedía perdón Que ellos no eran Culpables de nada Que simplemente a mí Se me acabaron Las fuerzas Para vivir Que no era capaz De más Que los amaba Y que me perdonara Cuando iba camino Al puente Mi celular Empieza a sonar Yo Rechazo la llamada Una vez El celular suena Una segunda vez Y la rechazo Tres veces Y la rechazo La cuarta vez Que quiero rechazar La llamada Por equivocación La contesto Yo estoy muy nerviosa Y entonces De alguna manera Tengo que hablar Es una amiga mía Que me dice Oye te estaba llamando Porque esta mañana Cuando me levanté Amanecí pensándote Esta mañana Cuando hacía mi oración Empecé a rezar por ti Y no te me vas De la mente Y del corazón Cuando terminé La oración Me fui al internet Y empecé a ver Videos De predicaciones Y me puse A ver un video De un curita Y a medida Que empezaba A ver el video Más te pensaba Yo quisiera Quisiera mandarte El link De ese video ¿Puedes verlo? Padre Yo le dije Que sí El video Se llama Dios sana Los corazones rotos Ah Bueno Y entonces Mi amiga Me colgó Y yo quedé Con curiosidad Me llegó el link Y en el andén En la calle Cerca al puente Ya veía el puente Empecé a ver El video Y apenas Empecé a ver El video Empecé A llorar Empecé A llorar Y a llorar Y a llorar Y sentí Que Dios Empezó A sanar Mi corazón Este corazón Roto Y lo que nunca Sentí Ganas De vivir Empezó A brotar En mi alma Y entonces Terminé El video Me devolví A la casa Corriendo A destruir Aquella carta Y de rodillas Le dije A Dios Gracias Porque me acabas De salvar La vida Lo llamo A usted Padre Porque usted Es el padrecito Que hablaba En ese video Porque entonces Llamé a mi amiga Y le dije ¿Quién es ese curita? ¿Quién es? Yo necesito Hablar con él Y empezamos A buscar su número Hasta que lo encontramos Por eso Lo estoy llamando Yo entonces Le interrumpí Y le dije Gracias Por tu llamada Por la generosidad De tus palabras Pero Yo no soy Responsable De nada Es más Cuando yo di Esa charla Hace dos años Yo no estaba Pensando en ti Perdón Si soy un poco Cruel Pero me parece Importante Darle la gloria A quien se la merece Y en este caso No soy yo En este caso Hay que darle Gracias a Dios Primero A tu amiga Que sin quererlo O queriéndolo Mucho En la oración Esta mañana Te evangelizó Pero sobre todo Hay que darle Gracias a Dios Que hace dos años Cuando yo pensaba En otra cosa Él estaba Pensando en ti Y él sí Que te salvó La vida Pero cuando tú Y yo Evangelizamos Salvamos Vidas Cuando tú Y yo Evangelizamos Salvamos Vidas Por eso Esta palabra Tiene que ser Proclamada Por eso Este anuncio Tiene que Escucharse En todo el mundo Porque cuando Evangelizamos Salvamos Vidas Cuando evangelizamos Créanme Créanme Hay corazones Que se rescatan Hay familias Que se unen Cuando evangelizamos Cuando proclamamos La buena nueva Del amor Cuando salimos De nuestro egoísmo Y le gritamos Al mundo Que hay un Dios Que nos ama Con un amor Que es eterno Pero también Que es visible Entonces salvamos Vidas Hermanos Míos Allá afuera El mundo Los espera Es hora De evangelizar Es hora De salvar Vidas Quinto Con esto Termino Ya me pasé Jairito Quinto Con esto Termino Hasta ahora Hemos dicho Que para tener Una vida En el espíritu Para ser renovados Por el amor Tenemos que ser Nosotros mismos Tenemos que ser Espirituales Tenemos que trabajar Por el reino Tenemos Que salvar vidas Y quinto Me encanta Sé feliz Sé feliz La felicidad Lo decía esta mañana No es la ausencia De problemas O dificultades Porque a veces Pensamos Que por rezar O que por ir a misa Todos los domingos Por rezar el rosario Todos los días No vamos a tener Problemas o dificultades No es cierto A veces la vida Se complica más Cuando empezamos A ir a la iglesia La felicidad No es otra cosa Que una opción Por la santidad Que en términos Del evangelio de Lucas No es otra cosa Que la misericordia Es decir Sé feliz Sé misericordioso Es decir Sé santo Sé santo El mundo de hoy El Papa Francisco Nos acaba de escribir Una cartica preciosa Preciosa Hablándonos De la santidad Se la recomiendo Si no la han leído Búsquela en internet Que se la lean Que en los grupos Parroquiales Que en los grupos De oración Lean esta invitación A ser santos El Papa lo dice Bellamente No es otra cosa La santidad Es posible En la cotidianidad De la vida Hoy más que nunca Necesitamos cristianos Felices 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 La felicidad Es signo De la santidad Sonreímos Porque Dios Nos sostiene Sonreímos Porque el amor De Dios Es más fuerte Que incluso Mi pecado Sonreímos Porque sabemos Que en el soy fuerte Sonreímos Porque en el siempre Puedo empezar De nuevo No, no a los cristianos Tristes Incluso aquellos Primeros Que morían En el circo romano Que eran devorados Por los leones Tenían una sonrisa En el rostro Porque sabían Que su vida Se le debía A Cristo Y a la eternidad Hoy de la misma manera Podemos ser perseguidos Podemos ser señalados Podemos ser incluso Pisoteados Pero no nos rendimos Sonreímos Sonreímos Porque sabemos Que el amor De Dios Nos sostiene Cristianos Santos Cristianos Felices La vida En el espíritu Es la vida De la santidad Es una opción Por la felicidad Es una opción Por el amor Amén